...ya van a poder concretar, así que muy felices por eso. ¿Han tenido contacto con las nuevas autoridades? ¿Sabés si van a sostener algunos de los programas que vienen manteniendo la municipalidad? Sí, entiendo que sí. Venimos trabajando de manera, ya te digo, sostenida. Hemos tenido reuniones, presentado a la gente que viene con el equipo. Han manifestado... Es gente de muy buena fe, digamos. El doctor Chalimón es quien va a estar a cargo del área. Alguien quien respeto muchísimo y cede su amor por la salud pública. Así que, bueno, en las reuniones que hemos tenido han sido muy positivas en ese sentido. ¿Qué casos son los nuevos apartos que cortan, van y rotando por los distintos centros de salud? Sí, era una de las condiciones que nosotros pensábamos. Tenemos un móvil que lo puede llevar a distintos lugares donde la gente por ahí se le complica la accesibilidad a los centros de salud. Esto habla de un enfoque, un modelo de atención basado en los principios de la atención primaria de salud y en la accesibilidad y en la equidad. Hoy estudios de este tipo tienen un costo por encima de los mil pesos. Y, bueno, esto va a ser gratuito y absolutamente asequible y disponible para toda la población de nuestra ciudad. ¿Tienen habido cuántas personas asisten a los cinco centros de salud de la ciudad? Bueno, eso también es un dato muy significativo. Desde hace tiempo tenemos un área de epidemiología que nos ha permitido seguir ese dato sistematizado. Las prácticas han venido creciendo en torno de un 18 a un 36% desde el año 2016 a la fecha. Y para este año, perdón, vamos a superar los 100.000 consultas o prácticas en todos los centros de salud. Se veía muy emocionada recién todo el equipo de salud por el desarrollo que justamente se ha realizado en toda el área de salud en la ciudad de Jesús María. Sí, la verdad que esto es un logro y ellos lo vivencian así como un logro y esto es lo que nos llena de orgullo y, te decía yo recién, de agradecimiento. Sobre todo la participación y la apropiación comunitaria de la salud, que eso es tal vez uno de los desafíos más grandes de la salud pública. Poder trabajar diagnósticos participativos y priorizar los problemas sanitarios con la comunidad y con el equipo involucrado es el mayor logro y el mejor recuerdo que me llevo de esta gestión. ¿Cuánto están evaluados estos equipos de aparatología moderna, el ecógrafo y el electrocardiógrafo? Esto es, la inversión ha sido cercana al millón de pesos, también hay que, ahí se suma al ecógrafo y al electrocardiógrafo una impresora de última generación que es necesaria para la impresión de estos y que también tiene la posibilidad de que con la historia clínica digital queden registrados los estudios en la historia clínica de los pacientes. También, perdón, no, y te decía, ese es más o menos el costo, cercano al millón de pesos, que ha sido por un recupero de las prácticas de un programa de enfermedades crónicas, como recién lo señalaba la intendente. También hablabas de la compra de una balanza para personas con obesidad mórbida. Sí, así es, esto que te decía, la priorización de problemas y de trabajo comunitario, ha participado, hemos trabajado de manera conjunta con organizaciones que enfocan el tema de la sobrepeso y obesidad. Hemos tenido, hemos hecho estudios de prevalencia donde demuestran que es un problema creciente en nuestro medio y esto nos ha llegado a invertir, no solamente en actividad de promoción y de prevención, sino también, como te decía, hay más de 400 personas que están hoy bajo seguimiento y algunos de ellos con medicación para el tratamiento de enfermedades crónicas en las que se incluye la obesidad y el sobrepeso. Y en este caso en particular, notamos la necesidad de tener aparatología para personas con obesidad mórbida y por eso se hizo la inversión de la balanza. Muchas gracias. Gracias a vos. Ahí estaban las palabras del doctor Almada en la inauguración de estos dos aparatos de mucha modernidad y también hablaba del valor de un millón de pesos del ecógrafo y electrocardiógrafo que se acaba de presentar en el Centro de Salud de Barrio La Costanera.